Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro hermosísimo directo, pues hoy ha salido una nueva ruletita con una nueva skin a Stumulize y esta es la ruletita del Dream Dragon, o sea, el dragón de los sueños, ruleta nuevecita, que la verdad es que está bastante económica, 100 gemitas y además tiene un porcentaje alto de salida que es de 2.2%, a diferencia de otras ruletitas que solo es el 1% o el 0.8%, la verdad es que está bastante bien, pero la veo muy complicada, la verdad, veo muy complicada la salida pero de todas maneras vamos a girarlo, además de eso, también ha salido un eventito aquí en el nuevo blog de Rush, que ahorita vamos a jugar, pero primero vamos a probar, vamos a girarle, tengo este, para girar 10 veces, así que vamos a ver, vamos a ver si en estos nos puede salir esta skin vamos a ver, vamos a ver, vamos, primer giro, vamos, primer girito, tenemos aquí el primer giro, vamos allá y el primer giro, y nada, bueno, al menos este skin, no, el conejo, el conejo, segundo giro, segundo giro, segundo giro, vamos allá, vamos allá segundo giro, gira, gira, ruletita, gira, 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 ruletita y nos va a dar, nos va a dar la skin, nada, estuvimos bien cerca, al segundo giro estuvimos bien cerca de obtener la skin sale, tercer giro, vamos allá, vamos, tercer giro, tercer giro, vamos, dame algo, dame algo, dame algo bueno, dame algo bueno dame, 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 no, hombre, no nos va a tocar, está muy lejos, no, nos va a tocar, está bien lejos nada, tercer giro, vale, cuarto giro, vamos allá, cuarto giro, vamos, vamos, giro, 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 quinto 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 la ya se pasó ya se pasó el quinto giro pero bueno por lo menos este ya lo tenían a pensé que no la tenía pensé que no la tenían a breves y del quinto giro fracaso fracaso el quinto giro vamos sexto giro vamos damos damos esto giro sexto giro sexto giro por lo menos el palomo por lo menos el palomo yo no tengo el palomo nada sexto giro fracaso fracaso el sexto giro a unos sexto séptimo giro séptimo giro séptimo 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 octavo giro ya son ocho giros no lo puedo creer ya son ocho giros vamos vamos ruletita ruletita ruleta creo que no nos va a salir bueno por lo menos dame la hormiga tampoco me da la hormiga la vaya cosa vale el noveno giro uy uy con el noveno giro vamos allá vamos allá vamos 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 lo quiero ver no quiero ver vamos 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 dámela no por lo menos dame esta lo está siendo un fracaso último giro último giro porque es las últimas 100 gemitas que tengo esperemos dioses de estúmulas por favor denme denme poderes para poder obtenerla por favor dale vámonos décimo y último giro vamos a ver vamos a girar ruletita de gira ruletita vamos 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 ya valió ya valió una efecita 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 efe sosa este efecita efecita no nos ha salido la skin nombre efecita mugre skin que tristeza tristosa no nos ha salido la skin vaya efe bueno animado 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 no nos ha salido la skin nombre suerte espero tú tengas suerte yo quería esta skin pero tampoco voy a gastar más de las mil tampoco voy a gastar más más de las mil para poder obtener esta skin pero ni modo espero que a ti si te salga esa bonita skin que la verdad que está bonita está bonita a mí me encantan mucho el tema de los dragones pero una pena que no nos haya salido la verdad que no pienso gastar más de ahí afuera no ha salido ofertas nada pero bueno vamos a jugar con el vaquero este con el bandido el nuevo evento del blog a ver si por lo menos con esta si nos sale bien pero bueno ponme aquí en los comentarios y a ti si ya te salió la skin si giras en la ruleta y tú si fuiste bendecido por los dioses para que te saliera esta bonita skin mítica del dragón de los sueños también no se te olvide dejar tu bonito like no se te olvide dejar tu bonito like para seguir apoyando estos videitos y que para los próximos giros pueda y para las próximas ruletas pueda hacer mucho más giros de los que estoy haciendo ahorita vale así que bueno vámonos 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 hay que correr hay que correr uy lo malo que se me olvidó oye si tengo no no sé qué estoy haciendo si tengo ahí ahí si tengo las habilidades hambre se me olvidó se me olvidó que tenía las habilidades nombre vaya efe vaya efe no lo voy a ganar es que la verdad que se me olvidó se me olvidó por completo que que tenía las habilidades sinceramente se me olvidó la verdad con las habilidades hubiera ganado de hace ratito hubiera ganado de hace ratito bueno ni te creas ni te creas este no no es tan sencillo como como pareciera ser como pareciera ser y estos porque no han corrido y esos hay porque no han corrido no sé por qué no hombre no corazón me estoy muy corazón se están muere y muere con razón corazón hambre lejos y lejísimos de mi récord lejísimos de mi récord lo peor es que el mapa ni siquiera está difícil ni siquiera está difícil yo soy el bobo que que no estaba pudiendo ahí no hombre que últimamente me ha estado yendo muy mal en esto últimamente he empeorado mi mis tiempos en esto oye afuera de broma espérate porque no está tan lejos la persona que va ahí no está tan lejos el primer lugar es más creo que me siquiera el primer lugar nombre a poco ahora me lo voy a ganar no no te creo no te creo posible que voy a ganar la partida si jugué súper mal no y si y si no hombre que malísimos a que malísimos labres y yo soy malo imagínense ellos ellos son peor nombre que malos eh que malandros son todos los con los que jugué nombre si el mapa está bien fácil la cosa es que te distraes pero bueno bueno pues ahí tenemos la primera victoria la primera victoria en el evento este del blog das rus un mapita interesante pero a nombre la gente se lo va a olvidar pronto sinceramente la gente lo va a olvidar pronto y bueno me hubieras puesto una skin como como me pone sólo esa cosa me hubieras puesto una esquina una pura estas cositas que están re feas quién va a querer esta por la verdad es que han estado bien los mapas los nuevos mapas pero han estado bien feo los los eventos sinceramente ponme aquí este si compartes esta opinión de que han estado bien feos los eventos porque no ha habido recompensas ni nada por el estilo pero bueno así que bueno muchísima suerte en tus giritos en la nueva ruleta y espero que a ti si te salga la bonita y hermosa skin así que recuerda nos vemos en el próximo vídeo no se te olvide suscribirte y activar la campanita nos vemos bye bye